Amor, ¿me podrías servir más postre con tus hermosas manos? Claro, mi vida. Mi amor, ¿puedes servirme más postre con tus hermosas manos? Por supuesto, amor. ¡Gracias! ¿Y Feth, nos retiramos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue eso? Estabas a punto de ponerte a llorar. Yemil debería estar sufriendo, pero gracias a ti lo estaba disfrutando. Perdón, pero hice lo mejor que pude. ¡Ya no puedo con esto! ¡Ya no te soporto ni a ti ni a tus estúpidos juegos! Vas a hacerlo. Harás lo que yo diga y se acabó. ¿Qué clase de hombre eres? Como no pudiste encargarte de Yemil, te descargas conmigo. Es fácil dar órdenes, ¿verdad? Si eres tan hombre, ¿por qué no lo haces tú solo? ¿O tienes miedo? Eso es para ti ser un hombre, ¿no es cierto? Yemil es un hombre, pero yo no, ¿no es verdad? Puede que tengas razón. Así que voy a tratarte como él lo hace. ¡Fuéltame, Toquese, basta! ¡Fuéltame, fáltame! ¡Alice, fáltame! ¡Basta! ¡Ah! 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 Amén. 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 Y Feth, querida. Estás bien, cariño. Y Feth me estás asustando. Háblame. ¿Por qué no vamos adentro, ah? ¿Por qué no vamos adentro? ¿Por qué no vamos adentro? Pierdo la cabeza. Todo es por su culpa. Sabes que nunca sería capaz de hacerte daño. Perdóname, por favor. De verdad lo siento. Olvidemos todo. Que todo vuelva a ser como antes. Si me vuelves a poner una mano encima, no responderé por lo que pase. ¿Acaso nadie desayuna en esta casa? Mi papá estuvo fuera toda la noche. No ha regresado. Creo que Ifet lo está esperando. Quizás discutieron otra vez. Aunque veo que se lleva muy bien. ¿Por qué podrían haber discutido? Ellos quieren tener un hijo. Eso no lo sé. Mira. Hablando del rey de Roma. Buenos días, papá. Buenos días, hija. Gemil, ¿puedes venir un segundo? Me gustaría hablar contigo. Me gustaría hablar contigo. Parece que anoche pasaron muchas cosas. Y Ifet y yo decidimos mudarnos a otra casa. Neil y tú podrán quedarse en la mansión. No me digas. Se rindieron en dos días. Me van a dejar ganar, Liz. Y Ifet se siente incómoda viviendo contigo en la misma casa. Y la entiendo. Y yo tengo que preocuparme por mi esposa. No me hagas llorar. ¿De verdad van a dejarnos la mansión? ¿Es así de fácil para ustedes? Y Ifet dice que si te damos todo lo que quieres, incluso esta casa, tal vez dejarás de molestarnos. Pero se equivoca. No quiero su dinero. No estoy a la venta. Desafortunadamente, no les va a ser tan fácil que se libren de mí. No. No, no, no. Esperemos a la señora Dileko, tendremos que preparar todo nuevamente. Vamos hija, solo hazlo, deja de hablar y ponte a trabajar. Veré si Ifet necesita algo, tú ocúpate de esto. Ah, Ifet querida, ¿dónde vas? Yemil salió, ¿verdad? Sí, salió, ¿necesitas algo? Voy a terminar con esta locura. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando, querida? Le diré toda la verdad a Yemil, tía. No me importa lo que pase, ya no soporto esto. No vayas, por favor, no hagas una locura. No te metas en problemas. Ya tengo suficientes problemas, no quiero más mentiras. Hablaré con él y le diré todo. Ya me cansé de estos juegos. Ya es suficiente, estoy harta. Ifet, no lo hagas, por favor. Me voy a deshacer de Yemil muy pronto, ya lo verás, Yasemin. Es un imbécil. Se volvió loco con una pequeña mentira. Alixan, la verdad, yo ya no sé quién eres. Estás muy cambiado. Siempre estás pensando en una nueva estrategia. Me estás asustando mucho. No tengo otra opción. No me gusta ser así. Pero una vez que aleje a mi hija de ese hombre, voy a parar, te lo prometo. Es en serio. Y Fet dice que si te damos todo lo que quieres, incluso esta casa, tal vez dejarás de molestarnos. Ojalá el dinero resolviera todo. ¿Yemil? ¿Qué quieres? Hay algo sobre lo que debemos hablar. Pierdes tu tiempo. No quiero escucharte. Vine para terminar con todo esto, Yemil. No puedes terminar algo que no empezó, Yemil. Sé que no quieres decir eso. Lo dices porque estás enojado. Pero tu amor por mí sigue intacto. ¿Crees que aún te amo? ¿Tú no sabes nada? ¿Recuerdas? Lo que me preguntaste en la playa el otro día. ¿Por qué me casé con Betul y luego con Yemil? ¿Aún quieres saberlo? Porque eres una mujer fácil. Y yo no me caso con mujeres fáciles. No, no, no. Porque eres una mujer fácil. Mira. ¡Vamos. Provecho. Provecho. No, no. Tengo que lo que quiero. Tengo que lo que quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, papá. Buenas noches. Gracias. 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 . Gracias. ¿Estás listo. para eso? Gracias. 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 ¿En la cocina? ¿En la cocina? Pensé que trabajabas para el señor, Arif. Así es. Él ahora lava los platos. ¿Y tú cómo lo sabes, Ifet? ¿No me vas a contestar? Fe, ya me lo dijo. No sabía que entre ustedes habían secretos. ¿Y? ¿Ya saben lo que van a ordenar o no? Yo quiero un plato de estrogono. Yo quiero pechuga de pato al horno, por favor. ¿Tienes kepaps, amigo? Lamentablemente no. Bien. Entonces quiero pato. Yo quiero un plato fácil. ¿Un plato fácil, señora? Así es. Me refiero a algo que se prepara fácilmente. Como, por ejemplo, una pasta. ¿Qué tal espagueti a la boloñesa? Suena bien. Es una buena idea, me encantan las pastas. Que sean fáciles de preparar no significa que sean malas. Por supuesto que no. En el vecindario donde yo crecí, decir que algo o alguien es fácil es una ofensa terrible. Es peor que jurar por tu padre. Qué extraño, ¿no? Fácil. ¿Qué se supone que significa? Dicen que hay mujeres que son fáciles. Una mujer fácil. Fácil para quién, según qué parámetro. ¿Quién decide eso? Una mujer fácil para alguien podría ser difícil para otro. Yo pienso que esa es una mentalidad que considera a las mujeres un objeto. Existen hombres a quienes no se les debiera considerar como humanos. Que quieren superarse a sí mismos humillando a las mujeres. Pero olvidan que sus madres también son mujeres. Son unos idiotas. Señor Alixan, hablemos en serio. Quítese la venda de los ojos y no quiera impresionarnos. Usted también es hombre. Todos somos iguales. No lo creo. Para mí no hay mujeres fáciles. Todas las mujeres son valiosas. Creo que lo más difícil de alcanzar siempre es más valioso. Porque es muy difícil de conseguir. Las mujeres fáciles no tienen gracia. Como ya las tienes, cuando las te amas siempre están ahí. Por ejemplo, imagina un auto deportivo último modelo. Y un auto viejo y barato. ¿Cuál preferiría usted? ¿Qué estás tratando de decir? Usted sabe la respuesta. Por supuesto que preferiría el auto deportivo. Porque es difícil de conseguir. Si quisiera comprarlo, solo tendría ojos para él. Le dolería si lo rayaran. Pero un auto viejo, no importaría chocarlo. O incluso hasta quemarlo. ¿Y sabe por qué? Porque fácilmente conseguiría otro igual. Yo creo que no hay mujeres fáciles. Hay mujeres que solo aman. y parecen fáciles porque están enamoradas. Absolutamente. Por eso lo importante es amar a la persona que merece ese amor. Exacto. Pero algunos ni siquiera se preocupan por eso. ¿No crees que es un argumento ridículo? Todos tenemos un punto de vista distinto. permiso. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias, cariño. Lo siento. Sí, te acuerdo. Te llamaré más tarde. Adiós. Adiós. ¿En qué estabas pensando, Ifet? ¿Qué querías probar usando un vestido como este? Hola, Nimet. Hola, hermana. Orkun está bien. Lo dejaron salir del hospital. Qué bueno. Estaba tan asustada. ¿Y si le pasaba algo? Pero no le pasó nada. Lo siento, pero no puedo seguir hablando. ¿Qué te pasa, hermana? ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Es que salimos a cenar. No puedo hablar mucho. De acuerdo, hablamos. Adiós. Gemil, ¿por qué no me dijiste que estabas trabajando en la cocina? Además, ¿por qué el señor Arif haría algo así? Pensé que te quería mucho. Dime, ¿por qué no me lo habías contado? Hablemos de esto más tarde. Nunca me cuentas nada. Siempre me dices lo mismo. ¿Por qué no me lo habías contado? No. Gracias. De nada. Sería muy inapropiado si te pido tu número de teléfono. Sí, ¿podría darme mi teléfono? Bueno, pero al menos dime tu nombre. ¿Por qué no sigas sonriendo, ah? ¿Qué está pasando aquí? Tú no te metas. Me alegro que hayamos salido a cenar. Hay que hacerlo más a menudo. Neil, levántate, nos vamos. ¿Qué pasó? Me aburrí. Yo también me aburrí. Que disfruten su comida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó el señor Yemil y se retiró así de la mesa? No lo sé. ¿De qué se trata esto? ¿De dónde vino ese asunto de las mujeres fáciles? No quiero hablar de eso. Fuiste a ver a Yemil hoy, dime. ¿Estabas pensando en decírselo todo? No hice nada. Solo actué tal como me lo dijiste. No me estás tomando en serio, Yvette. Creo que es hora de darte una lección. No vayas a cometer una locura. ¿Me estás amenazando? No lo hagas. Hola, Yacemín. Sí salí de casa. Ha sido una noche terrible. No te duermas. Iré a verte, ¿de acuerdo? Sí, nos vemos. Adiós. El señor Alixan y la señora Yvette discuten todo el tiempo. El señor Alixan regresó a casa en la mañana. La señora Yvette rompió el espejo hoy. Y el otro día botó todos sus maquillajes al suelo. No lo creo. Transformó a Alixan, que era la persona más buena del mundo, en un hombre descontrolado. ¿Y qué sabes de Yemil y de Nil? Todo bien. No los he escuchado discutir nunca. Bueno, esta noche salieron a cenar los cuatro. ¿Estás bromeando? No puedo creerlo, se pasaron del límite. Solo falta que se vayan a viajar por el mundo. La señora Nily y su esposo ya llegaron, pero su hermano aún no ha llegado. Lo importante aquí es lo que pasa entre Yvette y Yemil cuando están juntos. Bueno, no he oído ni he visto nada. Pero viven bajo el mismo techo, es cosa de tiempo. Mantén tus ojos abiertos. Sí, señora. Ahora vete. Y no me molestes a menos que sea algo importante. Me da asco enterarme de lo que ellos hacen juntos. ¡Suscríbete al canal!